Y ahora, la curia del juirito, del juirito de angelito Esta es la cumbia, la cumbia del juirito, pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del juirito, pa' que la baile y la goce sabrosito La cumbia del juirito, la cumbia del juirito Esta es la cumbia, la cumbia del juirito, pa' que la baile y la goce sabrosito La cumbia del juirito, la cumbia del juirito Espérate, está haciendo el video, hold on La cumbia del juirito Sube, y sube, y sube, y sube, y sube Sube, y sube, y sube, y sube, y sube Sube, y sube, y sube, y sube, y sube Pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del juirito, pa' que la baile y la goce sabrosito Esta es la cumbia, la cumbia del juirito, pa' que la baile y la goce sabrosito Esta es la cumbia, la cumbia del juirito, pa' que la baile y la goce sabrosito La cumbia del juirito, la cumbia del juirito La cumbia del juirito, pa' que la baile y la goce sabrosito La cumbia del juirito, la cumbia del juirito La cumbia del juirito, pa' que la baile y la goce sabrosito